¡Buenos días! Hoy te vamos a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Tbilet Thompson 32 pulgadas. Para eso pulsamos la tecla OK, así abren ajustes y ahora pulsamos dos veces izquierda y aquí elegimos la penúltima pestaña System, pulsamos OK y elegimos la primera opción de aquí, menú Language. Ahora elegimos Language, también la primera opción y aquí elegimos Español, confirmamos, pulsamos OK y ya está. Como ves, el idioma del sistema ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!